El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, hizo entrega de herramientas tecnológicas para que desde sus casas los estudiantes puedan cursar sus clases virtuales de manera óptima. Ya son cerca de 570 equipos que hemos entregado, mil paquetes de internet, en fin, casi 700, 800 millones de pesos que algunos estudiantes se preguntan, bueno, y qué ha pasado con los ahorros de, claro, lo que usábamos en almuerzo y refriero, pues lo hemos orientado a esto, porque no podemos dar almuerzo y refriero, obviamente. Esos son bienes públicos, pues deben el mejor uso posible y si se daña, pues puede pasar. Y al final de cuentas, mi interesa es que no se dañe su semestre y no se dañe su vida, ni se dañe su carrera. Eso es una herramienta, lo importante son ustedes. La Universidad ha aprendido una cantidad de cosas que no sabíamos antes y es que podemos combinar muchas cosas. Que cada salón de clases, y en eso ya hemos hecho una inversión importante, va a tener la posibilidad de tener estudiantes presencialmente, pero también digitalmente. Y ya no solamente aquí en Santa Marta, sino en las 13 sedes que tenemos en los municipios. Entonces alguien de un municipio dice, no puedo venir, me voy para la Infotep, que también es de la Universidad, ya me conecto. Pero además puedo ir a hacer una, a escribirme, a buscar un certificado y no tengo que venir. Que puedo estar en simultánea con compañeros que están en clase, en el salón, pero también que están en la Sierra Nevada porque están estudiando desde allá. Y esa resiliencia que es intentar estar bien aunque las cosas estén mal. Del que está pensando que no tenía cómo pagarla, pero menos mal como hubo con descuento y tal, entonces ya por eso pude volver. Tenía que escoger si trabajaba o iba a clase de micro. Pues no, que la gente no tenga que elegir. Que sepan y sientan que al final lo de la educación no va en tener un cartón o un título, sino en crecer como persona y como ser humano. Ese computador es una herramienta. Lo importante es lo que ustedes hagan con eso. Ustedes son privilegiados porque son miles los que quisieran estar en su lugar. Así fuese virtualmente. Y que prontamente nos reencontremos aquí, como estamos ahora, para poder seguir construyendo su proyecto de vida a partir de la educación. Muchas gracias. Aún más incluyente e innovadora.